Esos panistas son unos hipócritas, unos sinvergüenzas. Empezando por Santiago Krill, ahora resulta que ofrece sus servicios de defensa, defensa legal, a Carlos Loret de Mola, en tiempos en que acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de atacar, de cruzar la línea, de ser autoritario. Miren nada más cómo son las cosas. Ofrece los servicios de esos abogados, bueno, de esas oficinas de abogados, que todo parece indicar están siendo investigadas por la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, por ser trianguladores de factureras, de empresas fantasma. Esas empresas que le han hecho llegar también dinero a Ricardo Anaya, a Ricky Riquín Canallín, el que en pleno 14 de febrero no se presentó ante las autoridades. Sí lo hicieron, precisamente, sus abogados defensores. Bueno, pues ese Santiago Krill, que ofrece defensa legal a Carlos Loret de Mola, mire cómo son las cosas. Ese que fue secretario de Gobernación en tiempos de Fox, no defendió a las víctimas. Bueno, yo le digo a Santiago Krill, cómo ofrecer defensa legal al señor conocido como Los Montajes, y nunca lo vimos muy interesado de ofrecer defensa legal a las víctimas de Los Montajes, como Florence Cassé o Israel Vallarta. Por eso le digo que son unos sinvergüenzas, que son unos hipócritas estos panistas como Santiago Krill. El año pasado fueron asesinados siete periodistas, lo que convirtió a México, por tercer año consecutivo, en el país más peligroso para la prensa, incluso sobre Afganistán. Tan solo en las primeras seis semanas de este año han sido asesinados cinco periodistas. Y sí, hay violencia periodística cometida por el crimen organizado, pero también de aquellos que han promovido el odio y la división entre el pueblo de México. El enojo contra los periodistas críticos es porque han alzado la voz contra la corrupción y los malos resultados de este gobierno. El presidente López Obrador ha tomado una decisión que puede costarle su legado como luchador social. Atentar contra el derecho de la libertad de expresión no solamente es grave, es un delito y tiene consecuencias. Viola en primer lugar su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución. Viola el artículo sexto de la Constitución. A ver, a ver, déjeme parar aquí. Si hay un proceso legal que se tenga que seguir, no tendrían que estar haciendo videos como este en redes sociales, que vayan ante las autoridades correspondientes. Pero que quede claro, la crítica del presidente, así la entiendo yo, es mi opinión, no ha sido contra los periodistas de a pie, contra los periodistas de investigación. Ha sido contra los mercenarios que han estado incrustados en medios de comunicación por mucho tiempo. Esos que han prostituido la noble labor del periodismo de informar. Por favor, a usted que me ve y que me escucha, abra los ojos, no se confunda, porque vendrá mucho ruido. Si ya este ruido ha subido de nivel, de volumen, lo que... Pues mire, desafortunadamente perdimos la comunicación con Vicente Serrano, pero estoy totalmente de acuerdo con él. No se trata aquí de minimizar a las personas. Estamos hablando con una serie de datos, obviamente, con un panorama. Yo o alguien, algún miembro de este equipo, Vicente, Meme y Amel, los miembros de este equipo no tenemos algo en contra personal de Carlos Loret de Mola. Simple y sencillamente le planteamos a lo que ese mercenario se ha dedicado a hacer. Él mismo ha aceptado los montajes en los que ha incurrido. No, 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 nosotros no estamos, vamos, tratando de satanizar a alguien. Aquí en Sin Censura, nuestro compañero Jaime Hernández, corresponsal de guerra, ha planteado una y otra vez y planteó en otros medios de comunicación cómo es que Loret de Mola le pagó a un tanque en Afganistán, un tanque de la era soviética, para que hiciera un stand-up como si estuviera en medio de la acción. Es ampliamente conocido el montaje con el que le destruyeron la vida a Israel Vallarta y a Florence Cacé. No lo podemos olvidar, no podemos olvidar la entrevista pactada que se hizo con un personaje como Javier Duarte, el corruptísimo exgobernador de Veracruz. Tampoco el montaje que se hizo para jugar con los sentimientos del pueblo de México por parte de Televisa y con Loret de Mola, en el que hablaron de una, pues una niña que estaba en los escombros del terremoto del 2017 en la Ciudad de México. Él es un pseudo periodista, en efecto es los montajes, ha aceptado sus montajes, los ha realizado, los ha aceptado y está ofrecido disculpas por algunos de esos. Vamos, nos parece verdaderamente indignante que habiendo tantos periodistas que deberían ser defendidos en este país, salga Santiago Krill a hablar de una especie de persecución contra un sujeto que ni periodista es, ni ha aportado algo hacia la democratización de México, sino todo lo contrario. Y ya regresamos con Vicente Serrano. Vicente, te saludo con mucho gusto. Te mando una vez más mi corazón, mi amistad, mi solidaridad. Y ya, verdaderamente, aquí seguimos luchando por esa verdad con justicia. Así es, mi querido Toño. Y decía que espero que no se confunda usted que nos ve y nos escucha con este ruido que sube de nivel para defender a los indefendibles. Y entiendo, antes de ir con Oriol Mayo, entiendo que el papá de Loret de Mola lo defienda. Ya salió... Ya salió...